Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Qué gusto de saludarlos por Flow Televisión para toda la provincia de Córdoba. Y hoy quiero presentarles a una querida amiga que viene desde Altagracia, que viene desde José de la Quintana. Nos va a explicar lo que es una pasión. Y esta pasión se transforma en un servicio fundamental porque ella ha estado 34 años, es joven ella, pero 34 años como docente en una escuela que créanme que tiene una importancia para el país. Porque es la primera escuela de la República Argentina que ha formado técnicos mineros, el IPED 265 de José de la Quintana. La profesora María Raquel Barrio Nuevo, mi amiga Kelly, hoy está acá con nosotros. ¿Cómo estás Kelly? Hola Cristian, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, un orgullo estar acá con vos. Por favor, el orgullo es nuestro y queremos contarles un poco de tu vida. ¿Cuándo supiste que lo tuyo era ser docente? Mira, cuando yo empecé a estudiar en realidad, lo que quería era dedicarme a la investigación. Pero, como la investigación estaba tan mal paga, dije, bueno, voy a hacer paralelamente la parte pedagógica también. Entonces hice la licenciatura y el profesorado paralelamente de historia. Y bueno, y empecé a dar clase. Y empecé a dar clase y empecé a investigar con los chicos y empezamos a participar de ferias de ciencia. Y bueno, y descubrí que la docencia también me apasionaba. Y hoy te digo que si tuviera que volver a elegir una profesión, volvería a elegir la docencia por tantas gratificaciones que te dan. Bien, me lo dijo alguna vez una querida maestra de Altagracia, la señorita Pocha Antovarioni, cuando yo le pedí que le hablara a los maestros. Y ella dijo, miren, si no tienen la vocación, dedíquense a otra cosa. Esto no es para ustedes. En otras palabras, es lo que me acabas de decir, ¿no, Kelly? Exactamente, exactamente. Y bueno, y lo elegís día a día y es transmitir no solamente lo específico de tu materia, ¿no es cierto? Sino también educar, educar en valores. Bueno, con vos hemos trabajado haciendo actividades solidarias que las hemos hecho desde la escuela. No sé si te acordás allá por principios de este siglo, cuando trabajamos con información y concientización de donación de órganos. Totalmente, y varias actividades que hicimos juntos, que ustedes me invitaron, porque el motor de esto eran ustedes. Por un momento me acordé, porque dijiste principios, casi, si decías principios del siglo pasado... Íbamos a quedar mal. Íbamos a quedar mal. Kelly, ¿quién fue una maestra que a vos te cautivó en tu vida? ¿Un docente que te haya marcado? Un docente que me marcó fue la docente de primer grado. La docente de primer grado se llamaba María del Carmen Lorente. Y yo realmente admiro a ese docente, que ni jardín de infantes hicimos por aquella época, y que nos enseñó a leer y a escribir. Y que nos enseñó de mayúsculas y minúsculas a sumar, a restar con tanta perfección. Eso por allá, por la primaria. Y por la secundaria, maestra, maestra entre comillas, si se quiere, que fue la que me ayudó a la elección de mi profesión. Que creo que la hemos compartido como docentes. Capaz que tengas alguna pista que es apasionada en la materia, que es colega en el área de sociales, que nos llevó también a trabajar juntos en alguna empresa educativa. ¿Te suena? La profesora Ocelo. La profesora Gladys Ocelo, que más allá de ser la docente, cuando se estaba iniciando ella en el camino de la docencia en el nivel secundario, después se convirtió en una gran amiga. Las vueltas de la vida y donde, bueno, un aula va generando tantas relaciones y tantas cosas, ¿no? ¿Realmente la educación tiene el poder de modificar la sociedad? Yo creo que la educación es el motor que puede modificar la sociedad, ¿sí? Y, bueno, esta mañana justamente estuve en el acto del Día del Maestro, en mi querida escuela, donde nos despedían a tres de los docentes que nos habíamos jubilado, ¿no? Y, bueno, uno de los mensajes para los chicos fue esto. Luchen por sus sueños, chicos. Sigan luchando y con el esfuerzo y el optimismo y el sacrificio, sepan que se puede, que se puede llegar. Esto se lo pregunto a todos los docentes que tengo la oportunidad de entrevistar, pero muchísimo, muchísimo. Y todos me responden lo mismo, pero vos no estás obligada de responder lo mismo, también responder lo que vos sentís. ¿Se aprende de los alumnos? Esa es otra de las grandes virtudes de esta profesión. Aprendemos en el día a día. Y si vos no aprendes en un día, significa que no estás desempeñando tu función. Los estudiantes te enseñan en el quehacer cotidiano. Es más difícil este tiempo de hoy, Kelly, para posicionarse frente a un aula, estar con los alumnos, cuando por ahí tenés algún alumno que viene con otros problemas, que no tienen que ver con lo escolar. Son tiempos diferentes. No sé si más difíciles. Son tiempos diferentes en los que, bueno, nos tenemos que ir ayornando de acuerdo a las necesidades de la sociedad actual. Te tenés que ir adecuando al uso de las nuevas tecnologías, te tenés que ir adecuando a cuáles son las necesidades actuales de nuestros adolescentes. Pero, bueno, cada tiempo, digamos, ha tenido, ¿no es cierto?, estas cosas. Y, bueno, sí, nos toca vivir tiempos difíciles y sabemos que la escuela es una de las pocas instituciones que está de pie y que puede, justamente, ayudarlos a los chicos a salir de todas estas situaciones que les toca vivir hoy. Los chicos últimamente vienen muy despiertos, ¿no? Preguntan, exigen, reclaman. Y está muy bien que pregunten, que exigen y que reclamen, ¿no? Sí, sí, sí. Y es más, te tenés que sentar al lado de ellos muchas veces y decirles, che, ¿cómo se hace esto? Porque, claro, querés usar, no sé, la pantalla y por ahí nosotros no hemos estado, hemos estado formados con la tiza y el borrador y, bueno, y tenemos que ir aprendiendo y los chicos te toman un teléfono y te dicen, no, profe, dame. Y se ponen y en un ratito te ayudan y ellos te sacan, digamos, adelante. Qué bueno también este tiempo donde no todo es malo. Podamos decir, bueno, disponemos de la tecnología. Hoy la tecnología nos permite tener herramientas maravillosas, Kelly. A ver, no sé, te nombro. El WhatsApp, el Zoom, el correo electrónico, si querés que nos vayamos un poquito más allá en el tiempo. Nos pasó en la época de la pandemia. Que si no hubiésemos tenido todos estos recursos, ¿cómo llegábamos a tantos chicos? Y, bueno, a algunos pudimos llegar de esa manera. Los que estábamos en las zonas rurales y con chicos que a lo mejor no tenían internet, con algún preceptor que se llegaba, golpeaba la puerta, llevaba el apunte. Bueno, si no hubiésemos tenido estas tecnologías y estas maneras, ¿cómo llegábamos a esas casas? Hay una nota que hicimos en Punto 11 en Altagracia, en su momento, con un maestro de corrientes que utilizó una FM para, durante la pandemia, darle clase a los chicos. Y vuelvo a lo que me dijiste antes, ¿no? Y yo anoté, anoto todo. Estoy aprendiendo de la profe. Tiempos diferentes, Kelly. No distintos, difíciles, diferentes. Tiempos diferentes. Y lo que vos haces, menciona esto de la FM, los actos escolares, por ejemplo, bueno, ¿cómo hacíamos un acto escolar en época de pandemia? Y bueno, y ahí teníamos otro bastón de los que también podemos mencionar como un grande, que también compartimos la amistad. Nuestro querido Daniel Castrillo. Daniel Castrillo, que es un docente del colegio, ¿no? Que fue un docente hasta este año del colegio, porque, bueno, se volvió a su pueblo Natal Leones, y con él armábamos los actos a través de la FM de la Escuela Nuestra Onda Minera. Ahí estamos hablando de estos tiempos diferentes que nos va mencionando la profesora Kelly Barrio Nuevo. Señoras y señores, Día del Maestro, hablamos con una docente argentina a través de Next Televisión, un canal también bien argentino. Ya venimos.